buenas amigos cómo andan bueno acá vamos a en el vídeo anterior vimos cómo armar la chatter bueno ahora vamos a ir a probarla justo el día está medio nublado como que quiere salir un poco el sol así que vamos a aprovechar este rato para probarlo bueno aquí ya tenemos la chatter vamos a colocarla y ya vamos a arrancar a probar vamos a bajar el bolso por acá echamos a arrancar haciendo unos tiros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero yo he tomado. Vamos a ver si podemos. Voy a echarle una a otra. 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 A ver si me puede dar alguna a otra. Voy a echarle una 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 a otra. El multifilamento. Y cuando vengo trayendo. Sentí que enganché algo. Pero miren el enredido que se me hizo. Bueno, voy a tener que cortar. Acá está el hilo. Y acá está la otra chatter. La que estábamos tirando recién. Voy a echarle una a otra acá. Qué enredo. Acá hay una chatter y acá está la otra. Bueno. Bueno amigos, seguimos pescando. Bueno, entre tanta emoción. Me olvidé de hacerle la dedicación al taruchero fishing. Bueno, fue mucha emoción. No me lo esperaba. Seguimos pescando.